El IBEX 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una caída del 0,83% y pone en peligro el nivel de los 8.800 puntos. El selectivo español se sitúa en concreto en los 8.812 puntos lastrado por cuatro valores, entre ellos Inditex, que ha caído un 3,87% después del profit warning que ha realizado ASOS. La compañía textil británica ha realizado una revisión a la baja de su previsión de crecimientos para el año que viene ya lastrado a las principales compañías del sector textil europeo. Además, IAG ha caído un 3,6% ante la incertidumbre sobre el Brexit e Indra ha caído un 2,85% después de la bajada de la recomendación por parte de Morgan Stanley hasta Infra Ponderar. En el lado de las ganancias destaca Siemens Gamesa, que ha sumado un 1,23% e Iberdrola, que suma un 0,97%. Tinto ya en otros mercados, en el barril de crudo brend, el de referencia en Europa, cotiza la baja y se paga a menos de 60 dólares por barril, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.